Al empezar este segundo capítulo del curso, te he comentado que íbamos a desgranar el diagrama de Garrett, pero además íbamos a aprovechar ir metiendo pequeñas cuñas de conceptos que me parece interesante que abordemos en el momento que se está hablando de cierta fase. Una vez hemos analizado, ya conocemos las necesidades de nuestro cliente, ya hemos visto el análisis de la competencia con todas sus buenas y malas cosas, el objetivo de analizar es saber qué es lo bueno que podemos hacer, qué son esas buenas ideas y cuáles son las malas, que eso es muy importante y eso a veces no lo hablamos, siempre tendemos a decir, no, analizamos para sacar lo bueno, no, 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 se tiene que analizar para sacar lo malo también y no hacerlo. Hay que aprovechar los errores de los otros y las buenas ideas de los otros, porque nos ayudan y a veces podemos decir, oye, pues no había pensado que esto me puede ayudar en mi proyecto. Pero una vez tenemos todo esto, tenemos que tener en cuenta dentro de las necesidades del cliente la estrategia de marca. Cada marca tiene su propio estilo gráfico, o sea, el estilo gráfico yo creo que es lo más evidente, cuando decimos que la marca tiene su logotipo, su tipografía, su manual corporativo, etcétera, etcétera. No es lo mismo una Coca-Cola que un Aquarius, aunque sean de la misma empresa. Este es un buen ejemplo, por ejemplo, de lo que estaba comentando hace un rato, del mismo cliente que puede tener distintos servicios que no se canibalizan y tienen cada uno su propia manera de hacer, ¿no? Pero detrás del estilo gráfico de una marca hay muchísimo más. Hay una personalidad, hay un posicionamiento en el mercado, hay un interés. Cada marca tiene su alma, que yo creo que el resumen de todo sería, cada marca tiene su alma, tiene un estilo de comunicación y tiene un guión, que a mí es una palabra que me gusta mucho. Los proyectos tienen que tener un guión, tienen que tener un inicio, nudo, desenlace. Tienen que seguir un guión coherente y esto lo marca el estilo de cada cliente para el que estemos trabajando. Cada marca tiene su propio guión y segmento de mercado. Por ejemplo, aquí he cogido, pues me he ido a lo fácil, segmento de coches, ¿no? Aquí tenemos un vehículo que basa su estrategia al cliente en una compra inteligente, en una buena rentabilidad, en una correcta relación calidad-precio y ya hablan... tenemos primero unos colores, ¿vale? Tenemos unas tipografías, el botón de color azul y tal, que nos recuerdan la marca, ¿vale? Pero el tipo de comunicación ya está dándole, aportando el valor añadido a las ventajas de nuestro producto y eso es porque se ha hecho todo el análisis previamente de todo lo que os he contado. Este, por ejemplo, también sería blanquito y tal, ya tiene otros colores, tiene una tipografía más fuerte, pero el tipo de comunicación es distinta, ¿vale? Ya están explicándote otra cosa de otro beneficio, ¿no? Esto, por ejemplo, sería un coche de lujo, tenemos otro tipo de tipografía, tenemos unas fotos mucho más elaboradas, pero... ¿veis qué? No es lo mismo. Astucia y practicidad. Simplifica tu día a día. Que haz más, emite menos. Mirad que incluso habla de tú, habla de tú, pero en un tono más imperativo, emite menos, haz más. Y este es el lujo en su forma más pura, punto. Punto, ¿vale? El punto es, además, un pequeño inciso os hago, es una cosa muy curiosa en los titulares. El punto incluso nos puede dar como que la frase sea como más rotunda. Imagínate, aquí no lo ponen el punto, ¿vale? Aquí sí. Aquí sí, más que nada, porque están obligados, porque si no, si el haz más lleva punto. Y abajo no llega punto, no. Aquí, punto, ¿vale? El lujo en su forma más pura. Punto, rotundo. Es la cumbre del lujo de la automoción. Combina la elegancia tradicional. Son maneras distintas de verlo. Los colores son distintos. Las fotos son muy distintas. Los fondos de las fotos son muy distintas. Ese fondo de la derecha con el cielo. Nosotros ponemos una foto de día y, por ejemplo, no destacaría tanto ese interior. Que, madre mía, cómo se mancha. Este interior te da un disgusto, ¿vale? En informática pasa lo mismo. Este es el Mac Pro. El Mac Pro no vamos a entrar en lo que vale. Pero está, bueno, es un segmento de mercado, si alguna vez os habéis llevado las manos a la cabeza, de lo que vale. Y de lo que vale su monitor y lo que vale incluso las ruedecitas de soport de abajo. Es un producto que está enfocado a estudios cinematográficos de las majors. Las majors son, pues, Universal, Disney, etcétera, etcétera. De 3D, un Pixar, un tal. Gente que va a pagar ese dinero. Gente que va a pagar 6.000 euros por un monitor porque su competencia a nivel de calidad de color vale 20.000. No, no. O sea, que es un producto que yo ni me preocupo en decir que es caro porque no va para alguien como yo. Si es vuestro caso, lo celebro. Aquí tenemos, por ejemplo, otra marca de tecnología. Fijaros una cosa. En Apple no te va a dar el precio, salvo que sea del producto más. Y pongo, no me veis, pero estoy entrecomillando con los dedos, barato. A una marca que lo primero que hace es el nombre y te dice el precio. ¿Vale? Aquí otra que dice, incluso te dice el precio, pero además ya te está tachando, que es una cosa a nivel psicológico que funciona mucho, que es te tacho el precio y te pongo el nuevo. ¿Vale? En cambio, otro, que es, creo que esto es un Xiaomi, un precio, una relación calidad-precio muy correcta, pero que se quiere diferenciar. Mirad las gamas de colores, son muy distintas, ¿verdad? Aquí yo quiero dar una sensación de profesionalidad, que la pantalla es la leche, que tal. Son distintas maneras de afrontarlo, ¿no? Entonces, cada marca, a nivel práctico, cuando nos viene un cliente, va a tener su logotipo, una identidad visual, que es lo que configura el manual corporativo, que ahora veremos algún ejemplo. Unos colores, que es la gama cromática, normalmente una marca tiene un color principal, y uno o dos colores secundarios que son combinables entre sí. Una tipografía que ya puede ser propia, cuando es propia, os la tiene que dar el cliente. Eso es una cosa importante, que nunca pasa a nivel práctico, pero las empresas grandes se gastan un pastón, un pastongo, en tipografías propias. Mucho dinero son cosas. Las tipografías, darle más valor. La gente no les está dando valor, y es una cosa muy, muy, muy importante. Los mensajes, el copywriting, y la responsabilidad social, que eso también es muy importante. Y cada producto de la marca adapta o crea nuevas necesidades. No es lo mismo que un Xiaomi tenga... Xiaomi es un buen ejemplo. Xiaomi tiene hasta ventiladores. Xiaomi tiene hasta abridores de botellas. Tiene un soporte para poner en el espejo del baño, para poner, súper inteligente, súper, muy como Ikea, ¿no? Muy bien pensado, muy tal. Para poner los cepillos de dientes, la pastilla, el jabón y lo que necesites. Pero luego tiene también ese móvil que tiene una pantallaza que no veas, ¿no? El flagship, que le llaman el modelo estrella de ese año, ¿no? Es la misma marca, pero no va a tener una identidad visual, o no va a tener un alma igual el móvil bandera, el móvil estrella de ese año de la marca, que el ventilador, o que el soporte del ventilador. Además, es muy curioso. Es un ventilador que no hace aire normal, sino que te hace una brisa. Es como si tuvieras una ventana de tu casa abierta y en el otro extremo de la casa otra ventana, esa corriente, ¿no? Bueno, pues es un tipo de producto que se va a tener que atacar de una manera, pero no se va a atacar gráficamente ni a nivel de comunicación igual que el móvil pepinorro que vale 700 euros.